Lo que una pastora ha dicho de nuestro presidente Nayib Bukele y del país El Salvador Esta famosa pastora Yesenia Ten durante su prédica habló fuertemente de Nayib Bukele y dio un claro ejemplo al mundo de cómo si haces bien las cosas llegarás muy lejos que lo que siembras cosechas Esta pastora habló de los inicios del presidente Nayib Bukele y cómo fue que llegó a la presidencia Quédate atento porque este video te dará un claro ejemplo de vida Como la mayoría sabe Bukele empezó desde cero siendo alcalde de un pequeño pero pequeño pueblo llamado Nuevo Cuscatlán prácticamente abandonado y sin rumbo pero con la llegada de Nayib todo eso ha cambiado pintó las casas en colores, las calles e hizo impresionantes obras le dio otra cara a este pequeño pueblo Con su trabajo llamó la atención de todo un país inclusive de otras naciones y televisiones como Univision Los medios internacionales y naciones ya lo querían conocer Con el gran trabajo Bukele volvió a candidatarse pero en esa vez como alcalde de San Salvador Nuevamente con su grandísimo trabajo llamó más la atención y esta vez del mundo entero Y luego como sabemos llegó el turno de candidatarse como presidente y el resto ya sabemos es historia Bukele empezó desde abajo cuidando y mejorando lo poco que tenía y eso lo llevó a conseguir grandes cosas Hay una frase que dice en lo poco tú eres fiel y en lo mucho Dios te va a poner Te dejamos a continuación ese conmovedor momento en el que esta pastora habla del presidente Nayib Bukele Quedate atento Deja de estar culpando gente que no te ayudan, que no te apoyan, que no te dan Que al otro si le dan y que a ti no te dan Porque no es solamente el sueldo, ni los beneficios, ni las vacaciones No, tú tienes que entender el compromiso que tú tienes con estar ahí Entonces luego cuando se ve frente a eso con lo que se compromete Se retracta, abandona, renuncia Porque primero no comprendió aquello en lo que se metió Es el compromiso que usted hizo con esa nación Y es el entendimiento que usted debió de tener antes de comprometerse en esa línea ¿Usted sabía que hay gente que se está comprometiendo con cosas que no entiende? Por causa de no contar con el nivel de entendimiento correcto Usted aunque esté en un lugar No va a tener todo el aprovechamiento de estar ahí Por causa de la falta de entendimiento Comenzarla para no terminarla Es falta de entendimiento Entonces usted aunque sea algo Por no tener todo el entendimiento de lo que usted es Va a estar en desventaja siendo Hace poco estuve en la Nación del Salvador Estuvimos ahí administrando precisamente en este mismo año Y el pastor que nos invitó Tiene cierto acercamiento con el presidente de la Nación del Salvador Ustedes todos saben que es Nayib Bukele, ¿verdad? Él me contaba y me decía Pastora, mire, lo que la gente no sabe de nuestro presidente Es que él no comenzó ahí Él comenzó siendo alcalde de un pueblito De un pueblito súper pequeño De los más insignificantes de aquí Pero cuando él llegó ahí Él se propuso transformar ese lugar E hizo una revolución ahí Limpió la zona, pintó las casas Y cada cierta distancia de tierra Él estableció un centro de salud Eso fue una revolución tan grande Que hasta Univisión viajó al Salvador Para conocer a Nayib Y ver el trabajo que él estaba haciendo En ese pequeño pueblito ¿Qué pasa? Cuando él termina su gestión ahí Va y creo que se postula para síndico Ya de la ciudad como tal Y arrasa ¿Pero por qué fue que arrasó? Porque lo hizo bien en lo pequeño Entonces, ¿qué pasa? Hizo una excelentísima labor En su otro cargo Y cuando se lanza a la presidencia Arrasa Cualquiera lo ve y dice Wow, arrasa Lo que pasa es que hay que verlo Arrasando en el campito Ay, arrasó como presidente Arrasó en el campito Y hay gente que tienen un campito Que están descuidando Que se levantan cada día Solo a decirle a Dios Ay, yo quisiera tener algo más grande Yo quisiera No, no, no En lo poco tú eres fiel Y en lo mucho Dios te va a poner Escúcheme bien De verdad le digo Y se lo digo con todo mi corazón Segura de que Dios Le esté dando esa palabra a alguien ahora Hay gente que no tiene más Porque no ha sabido Manejar, cuidar, proteger Y poner a producir Lo que tiene ahora A Dios Lo que tú quieres que venga desde afuera Va a venir desde adentro Ya tú lo tienes Dijo usted haga lo que le diga a su corazón Bueno, no sé de dónde llegó de eso A terminar aceptando la candidatura Pero acepté la candidatura Llegamos a una encuesta Estaba 10 puntos abajo Y bueno Ganamos la elección Y pasó lo que dijo El pastor Entonces luego me dice el pastor Ya vio, ya van dos Faltan dos En la próxima usted va para presidente Y yo dije Mire pastor Ahí sí se equivocó Porque Yo ya me inscribí Para la reelección de alcalde Y legalmente Es imposible Que yo Gane la alcaldía A menos que la perdiera Y Que luego vaya para presidente No puedo Porque tengo que terminar el periodo El periodo dura 3 años Y él solo llevaría un año Y entonces me dice el pastor Bueno, pero eso es lo que dice Dios Empieza todo Lo de las Las cosas La campaña Vamos a primarias Voy a primarias internas En el partido Ganamos la primaria Con el 97% de los votos Ya estuve Ya candidato oficial Y en eso Me peleo con mi partido Y me echan Me echaron Expulsión Dios ¿Qué hago? Ahí sí Dios No se cae el avión Diosito Salvamos Ahí sobre ahí Nos acordamos de Dios Dios ¿Qué hago? Pastor Pero no tengo ni partido Haga uno Y esa palabra de Dios Es suya Mía Pero Si Dios dice que usted va a ser presidente Va a ser Entonces yo digo ¿Qué hago? Compartir Y nos dice el Tribunal Supremo Electoral O sea La Autoridad Electoral De Salvador Estamos 50 mil firmas En 3 meses Conseguimos 200 mil firmas En 3 días Y entonces Pero no quedó ahí Fuimos al Tribunal El Tribunal dice No vamos a aceptar la firma Porque No hay tiempo Hay tiempo para inscribir el partido Pero ya no hay tiempo Para que usted participe Entonces me inscribí en otro partido Y entonces vino la Autoridad Electoral Y le digo Canceles ese partido Por no sé qué Entonces me inscribí en otro partido Y luego ganamos la elección Y aquí usted es presidente Pero eso Pero eso no es lo importante Sino que lo importante para mí Son 3 cosas La primera Es que cuando Dios decide algo Ni uno puede contra eso Ni uno Mucho menos los demás Pero ni uno puede contra eso No hay nada No hay nada Ni dinero Ni tiempo Ni decisión Ni apoyos Ni cuando uno piensa Que la tiene imposible Pasa lo mismo con las enfermedades Pasa lo mismo con los momentos malos Pasa lo mismo con las decisiones En la vida Con la carrera Con el trabajo Con la pareja Pasa igual Cuando Dios dice una cosa Así es Y no se va a cambiar Y entonces Esa es la primera La segunda Es que yo dije Bueno si me he ido tan bien Siguiendo lo que Dios dice Pues mejor sigo así ¿No? La tercera Es que no sé ¿Cuál es la cuarta? Y algún día Me lo van a tener que decir Pero ya entiendo Que más de presidentes No se me van a tirar De alcalde de nuevo O del diputado No sé No me gustaría De verdad O sea Pero sí Lo que sí sé Lo que les quería decir Con este mensaje corto Es que confíen en Dios Pero no esa confianza Como cuando confía en alguien Porque uno puede confiar en alguien Pues puede confiar en Que se yo Uno deposita dinero en el banco Y confía que el banco Cuando uno quiere dinero Se lo va a regresar Es una especie de confianza humana Cuando la Biblia dice Maldito el hombre Que confía en el hombre No se refiere A que uno no puede confiar en alguien Obviamente uno confía Uno tiene una cierta confianza Pero no es esa confianza de Dios La confianza en Dios Es una confianza absoluta En la que uno mismo Sabe que incluso Contra su voluntad Las cosas van a ser así Porque así Dios lo decretó Y no hay nada Que lo pueda cambiar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video